Un día para expresar nuestras condolencias, nuestra solidaridad con los familiares del que fuera un ilustre conejero, don Manuel Díaz Rijos, cuya iniciativa supuso lo que supone el agua para la vida y para aquello de lo que hoy vive esta tierra, el turismo. Un don Manuel Díaz Rijos, cuya intención no fue del todo entendida, ¿verdad? En su día por las autoridades locales, sí lo fue por el entonces alcalde de Arrecife, Ginés de la OZ, que le respaldó. Y supongo que hoy para él habría sido un día importante, ¿verdad? Un cambio de era, de modernización en la fuente de alimentación de lo que él trajo y tanto najada para esta isla como fue la primera desaladora de agua de Europa.